Si no baila, si no baila, si no baila, si no baila, si no baila Como goza y como ayúdense Pero que no bajamos Oye chiquita, que no vamos a decir ¡Gracias! 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 A veces me persigue tu recuerdo Por lo más que busco para ir a tu amigo Y entonces es cuando pienso soñarte Y el deseo se corriente y el peligro Y a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Por lo más que busco para ir a tu amigo Y entonces es cuando pienso soñarte Y el deseo se convierte en mi herido Y entonces es cuando pienso soñarte Y entonces es cuando pienso soñarte Buenas noches Buenas noches Ya me encantamos, de verdad nos vemos A todos los chicos, ayer trabajamos en la mexicana Y para todos los chicos Buenas noches, compañeros Ya estamos en la parte de un poquito Aquí estamos con ustedes, les saluda Aquí estamos con los días especiales Y para todos los chicos, paizados ¡Gracias! 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 Yo soy amarita, yo soy muy difícil No quiero ni pensar como ya me faltas tú No quiero ni pensar como tú No me cuesta un placer Así como mi Señor No quiero ni pensar como ya me faltas tú No quiero ni pensar como tú Dígame la luna que no va a caer Dígame el tiempo que estoy a mi leer No quiero ni pensar como tú No quiero ni pensar como tú Dígame el tiempo que estoy a mi leer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!